que hay amigos continuando con nuestro curso de iplan electric p8 en este video tutorial veremos en cómo modificar y crear un símbolo totalmente nuevo y agregarlo a nuestra librería predeterminada bueno pues no siendo más espero se suscriban y le den clic a la campanita para seguir viendo todos nuestros video tutoriales bueno amigos y continuando con esta clase lo primero que haremos es abrir nuestro software el cual ya lo tengo abierto y previamente estamos donde quedamos la clase anterior donde insertamos y les mostré un símbolo que yo había creado netamente o mejor dicho descargué la macro de una página y lo que hice fue modificarlo también todo para crearlo como símbolo entonces para crear un símbolo tenemos que hacer la siguiente operación vamos a la parte superior donde dice programa de apoyo damos datos básicos símbolo y abrimos primero buscamos la librería que queremos abrir en este caso como pueden ver aquí tenemos más de una una librería predeterminada entonces daremos en is símbolo y daremos en cancelar ya abrimos la librería entonces volvemos a programas de apoyo datos básicos símbolo y podemos crear uno nuevo o podremos digamos abrir iremos a modificar iremos a modificar tal vez un símbolo entonces en este caso al dispositivo de protección transformadores el símbolo que yo había creado con anterioridad es ese símbolo que yo modifique que hice literalmente y aquí si queremos lo podemos modificar entonces aquí como pueden ver esta es una referencia en la cual podemos copiar y le podemos dar pegar normalmente es como si estuviéramos diseñando cualquier dibujo nos permite la opción de copiar, pegar podríamos agregar símbolos y cuadros todo esto fue hecho con cuadros rellenos y una línea con espesor como pueden ver y que le intentaremos modificar aquí le podemos colocar una imagen insertar feature de imagen documentos, imágenes logos logos y podemos insertar la imagen de hbs automatización daremos en guardar y aceptar normalmente adquiría el símbolo de la marca simplemente les estoy detallando para que podamos ver que podemos modificar el símbolo y se va a ver modificado directamente en esta parte en este caso daremos en cerrar y daremos en aceptar daremos en sí y como pueden ver en página de alimentación principal ya se me modificó y se me dejó el símbolo totalmente estandarizado entonces no siendo más pues procedemos a crear un símbolo nuevo entonces datos básicos símbolo podemos dar un símbolo nuevo buscamos la variante que queremos trabajar en este caso siempre trabajo con la variante A y aquí en definición de función venimos y buscamos como me explico buscamos la carpeta o subcarpeta entre la biblioteca en la cual queremos guardar en este caso yo quiero que quede guardada en bobinas pero creo que quede guardada en bobinas y bobinas de dos puntos de conexión y bobinas para contactor auxiliar para contactor de potencia pongamos que queden ahí está aquí le voy a colocar símbolo prueba y empezaremos con la creación primero que tal haremos de pronto tal vez un cuadrado y podremos empezar a modificarle todos sus parámetros desde los colores desde la anchura de las líneas también un poco más grueso si necesitamos de pronto algún tipo de conexión tenemos conexión a dispositivos y se nos crea este siguiente este es el conector esa flechita es el conector entonces lo que podemos hacer es crear nuestro símbolo para darle un color negro una tonalidad negra aunque si probamos y podemos hacerlo de la siguiente manera podemos seleccionar y aquí mismo cambiar el color aceptar aceptar como pueden ver ya quedó conectado y tenemos un punto de conexión a dispositivo punto de conexión entonces podremos agregar diferentes puntos de conexión a dispositivo dado que un símbolo es un dispositivo el que queremos simular entonces podemos colocarle aquí en este caso copiemos podemos copiar y se va numerando automáticamente podemos eliminar algunas características porque como pueden ver generan características ahí podemos borrar lo que son entonces en el momento de que estemos así listo y si queremos agregar tal vez un contacto internamente venimos a los símbolos y buscamos el contacto que queremos trabajar digamos puede ser por un rato puede ser este pero con una variante o con la variante A pero con la tecla TAB le cambiamos la variante en este caso aquí es alimentación aquí podemos provocar tal vez un contacto de conmutación igual le cambiaremos y le borraremos todas las características para identificar para utilizar y modificar nuestro sello en este caso si queremos cambiar una analogía simplemente seleccionamos cambiamos y mantenemos líneas tan aquí tan aquí perdón podemos dar propiedades y en este caso podemos dar guardar cerrar aceptar sí y vamos a ver si nos quedó guardado nuestro símbolo nuevo entonces y ese símbolo bobinas bobinas o perdón bobinas y si no nos aparece así podemos venir aquí a lista y podemos buscar prueba ¿cómo fue que yo llame el símbolo? perdón volvamos a buscar programas de apoyo datos básicos símbolo abrir no 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 hay que llevarle el símbolo llevarle el símbolo como nueva no, este no es, perdón entonces vamos a hacer que cerrar una, una símbolo prueba se llama el símbolo símbolo prueba, entonces teniendo ese nombre venimos acá en insertar símbolo buscamos símbolo símbolo prueba y aquí como pueden ver quedó modificado quedó directamente conectado en automático así podemos modificar o crear diferentes tipos de, como me explico tipos de símbolos o equipos para utilizar en nuestro proyecto este es un principio que podemos utilizar para crear símbolos el otro ya es a partir de macros de dispositivos que algunas páginas oficiales de los distribuidores tienen este fue basado en un macro que yo modifique, dado que no tengo el símbolo completo entonces este lo modifique y utilice un macro de un variador yazcagua para poder ejercer este símbolo entonces pues no siendo más espero se suscriban le de click en la campanita y nos vemos en el próximo video tutorial donde veremos cómo agregar una nueva librería o una nueva librería tanto neumática, hidráulica o diferentes tipos de bibliotecas que ya tenemos instaladas pero nos falta configurar en nuestro dispositivo o en nuestro software eplan entonces los espero en el próximo video tutorial por favor no olviden suscribirse y darle click a la campanita y darle click a la campanita este resentarte